Buen día mi gente, espero que toditos se encuentren bien. Esta mañana quería comentarle, hablarle algo, pues que me preocupa un poco y puede ser que a muchos de ustedes pues también le preocupe, a algunos les interese, a otros no les importe. Pero acuérdense que según tú, si tienes canal, ¿verdad? Si tienes un canal en YouTube, cuando comenzaste en esto de YouTube e inclusive todavía, aunque tenga 20.000 suscriptores, te gustaría seguir creciendo y que te sigan llegando más suscriptores, que te sigan dando like, de todo, ¿verdad? Pues es que es lo que pasa. Tenemos esta compañera, una señora igual que yo. Tiene su experiencia en trabajo de las uñas. Trabaja muy bonito. Les muestra a ustedes unos diseños muy bonitos. Y lamentablemente, ella hizo un video en donde está anunciando que puede ser que ya no suba más videos a YouTube y cierre su canal. ¿Por qué? Porque ya lleva, no sé si un año, dos años, no recuerdo ahora, pero en el tiempo. Voy a tomarme un poquito de café. El tiempo que lleva. Pero lleva bastante tiempo y solamente está, te digo ahora, para ser exacta. Y te digo, ella trabaja bien bonito. Ella trabaja bien bonito. Solamente tiene 494 suscriptores. Ella encuentra, pues, y en sí yo lo encuentro también. Su familia no ha crecido. Y yo les hago la invitación. Y te voy a dejar el link aquí abajo, en la cajita de descripción. De descripciones, ¿verdad? Para donde yo te comento algo. Para que, por favor, pasemos por el hogar de ella, la casita de ella. Les demos nuestro apoyo. Y yo, nos suscribimos a su canal. Activemos su campanita. Le demos dedito arriba. Porque según te gusta que a ti, te llegue más gente, más suscriptores, más like, más me gusta, más comentarios, más compartan. Pues tienes que también dar para recibir, ¿verdad? Y esta es la página de ella. Estoy hablando de Milagros Méndez. Vamos a ver. No sé si la estoy enfocando bien. Por aquí. Ese es el canal. Esa es la casita de nuestra amiguita. Milagros Méndez. Así luce. Así que este videíto es con cariño. Con mucho, con mucho, con mucho cariño. Para Milie ayudarla. Milie, yo sé que tú, pues, estás viendo este video. ¿Sabes por qué hago esto? No por pena. Porque yo pena no, 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 sabes, no es por pena. Si no, que yo no quiero, yo no quiero que tú te quites. Milie, yo no quiero que tú dejes de subir videos, que tú cierres tu canal, porque tú, a ti te gusta hacer eso. A ti te gusta trabajar en uñas y tu contenido es buenísimo. Que tú no hablas bien el español, no hay ningún problema. Yo no hablo el inglés. Y si yo menciono algo en inglés, lo menciono horrible. Ella, pues, el español no es muy, muy bueno. Pero se entiende que si nos vamos a ver, si vamos a ver, hay canales en donde nosotros entramos. Son chinos, japoneses, de Tailandia, de Corea, de Brasil. Chile, 20.000 países que no sabemos qué es, cará, va, dicen. Y sin embargo, estamos suscritos ahí. Los tenemos en nuestros canales. Ellos comentan algo en su idioma o te da un dedito o un corazoncito, una flor, algo te ponen. Pues mira, ¿sabes por qué no ayudarnos? Bueno, así que yo, pues, de verdad, te hago la invitación con mucho, con mucho cariño y mucho respeto a que pasemos. Yo sé que muchas de las que ustedes me están viendo ya están en ese, en ese, en ese canal, Milagros Mendez Nails. Pues, como le dije, ella trabaja muy bonito. No trabaja grabando clientas, graba, graba, graba con una mano de práctica o en las uñas de ella. Mira, como muchos trabajan aquí. Muchos de ustedes trabajan solo con manita de práctica. Inclusive hay muchos que ni hablan. Ponen una musiquita, pipipipi, y tienen millones de suscriptores. Feliz. Pues, yo de verdad que vuelvo otra vez para que no, ¿verdad? No se les olvide. Aquí está. En la casita. Y yo les doy, les voy ya mismo a poner el link. Voy a tomándome mi cafecito. Ya yo desayuné. Simplemente me queda un poquito de cafecito ahí. Yo, la verdad de todo corazón, le doy las gracias a toditos ustedes por el apoyo que han tenido y el cariño que han tenido conmigo. Pero, igual espero. Y si esto yo lo tengo que hacer por otras compañeras, también. Hay otros que están empezando. Tienen menos. Y esto es, mi gente, esto es como un suero de brea. Esto es como un suero de brea. Un suero de brea. Brea es con lo que en Puerto Rico y aquí, en Estados Unidos, pero se lo llaman diferente. Embrean las calles. Las cubren. Cuando hay rotos, hoyos. Eso es un plegosto, un babote negro, bien caliente y bien espeso. Así que imagínense un suero de eso. Se va a estancar, baja, uf, malísimo. Pero, anyway. Hice una comparación media estúpida, pero... Nada, más o menos. Muchas de ustedes me entienden. Muchos de ustedes me entienden. Así que, sin nada más, yo aquí te voy a dejar la página de nuestra amiguita. No la digas que va de mi parte. No hay ningún problema. Simplemente, suscríbete. Aquí, donde dice suscrito, le das suscribir, activas esa campanita. Y luego, vas a los videos y ves los contenidos que ella tiene. Ella tiene mucho contenido, mucho. Y trabaja bien bonito. Es una bella mujer. Bien, bien, bien nice. Así que, de verdad, gracias a todito. Solamente quise hacer este videíto, por lo menos ocho minutitos ahí, hablándole lo que siento. Porque yo no quiero que ella cierre su canal. Quiero que ella siga. Y, nada. Hasta aquí los dejo y que Dios me los cuide a toditos, ¿ok? Chao, mi gente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video